Entonces, también fue un punto de partida interesante. Bien. Entonces, vamos a empezar. Sole, por favor. Bueno, yo voy a presentar la lengua. Nosotros vamos a hablar sobre el malayo o bajasa indonesia, que es una variedad estándar del idioma malayo, o también conocido como bajasa malayo. Bueno, esta lengua se utiliza principalmente en Indonesia, en partes de Malasia, en Singapur y Timor Oriental. Es hablado por cerca de 200 millones de personas, pero es principalmente enseñada como una segunda lengua, ya que en todas las zonas donde se habla esta lengua, se habla una variante coloquial, y esta variedad estándar de la que vamos a hablar se enseña más que nada en la escuela. Genéticamente, esta lengua pertenece a la familia de las lenguas proto-austronesia. Bien. Para continuar, vamos a empezar por un poquito de historia, que la verdad es que pasa por... es muy larga su historia desde que se conocen las primeras inscripciones. Entonces, hubo que reducirlo lo más que se pudo a como lo más importante, y quedaron muchas cosas fuera, en realidad. Bien. Las primeras inscripciones fueron encontradas durante el siglo VII, en la actual provincia de Sumatra Meridional, cerca de la isla de Banca. Al idioma de estos escritos se le denomina malayo antiguo, y tiene una fuerte influencia del sánscrito, incluso con pasajes completos en este idioma. El manuscrito más antiguo del que se tiene conocimiento, como manuscrito, no como inscripciones, pertenece al siglo XIV, lo siento a los números romanos. Además, se preservan colecciones del siglo XVI, que muestran que, aunque la lengua ha mostrado algunas variaciones en estilo, en su mayoría permanece completamente uniforme, por lo que ha recibido el nombre también de malayo clásico. Este dialecto se usaba principalmente la escritura árabe, llamada Yahui, desarrollada posterior a la conversión en el Islam de los malayos, cuya escritura más antigua son los escritos Trenganu, de 1303. Mientras que el ejemplo más antiguo del malayo convertido en letra romana viene de una lista de palabras escrita por el explorador italiano Pigafetta, 1591, quien no tenía ningún objetivo en cambiar el sistema de escritura, sino que solo quería anotar y mantener cerca las palabras que él conocía del malayo en una lengua, o mejor dicho, en un sistema de escritura que él pudiera leer. Y para eso utilizó los caracteres latinos. Durante el siglo XVII hubo aún más intentos de escribir al malayo en este tipo de letras, por lo que se creó el rumi, utilizado principalmente por europeos para la escuela y relacionarse entre ellos, y que coexistió con el Yahui y utilizado por los escritores nativos. El malayo indonesio moderno se desarrolló en el siglo XIX como continuación el malayo clásico. Su gramática fue compuesta por el investigador Raja Ali Haji, quien además redactó un diccionario de malayo estándar, que si no fue el primero, fue uno de. En 1928 fue declarado el idioma nacional de los indonesios bajo el nombre de Bajasa Indonesia. En 1972 la escritura del malayo indonesio fue reformada y regulada por el Batam Pendenbangan Bajasa Tamper Bukuan, una agencia reguladora bajo el Ministerio de Educación y Cultura del país. Y desde su inicio, bueno, se ha visto influenciado por múltiples idiomas, entre ellos el sánsito, como lo mencionamos más arriba, el árabe, el chino, el persa, el portugués, el neerlandés, que mal llamamos holandés, y el inglés. Antes de empezar con el análisis del resto de los aspectos, tenemos que considerar que esta es una lengua que está compuesta de entre 25 y 27 letras, 19 son consonantes, perdón, y 6 vocales, aunque hay gente que la considera 8 vocales por las variaciones. Tiene tanto su sonido como su escritura muy similar al español, salvo algunas excepciones, por ejemplo, la C siempre se pronuncia como CH, como el chancho, la F se pronuncia que no es un sonido nativo, sino que es para utilizar, perdón, para palabras extranjeras, y eso tiende a ser más una P. La Y se pronuncia siempre como Y de garra, nunca como J, como gitano. La H es un sonido muy suave, que entre dos vocales iguales es una... J, pero es muy raspadita, o sea, muy suavecita en realidad, pero entre dos vocales diferentes es casi muda. En el caso de la J, es más similar a John en inglés, la V, o B corta a voice en inglés también, NI es más una ñ nuestra, la NG y la NWG, si bien no son sonidos que tenemos como naturales tal vez en el español, tenemos el menguar, menguar es muy similar a cómo se pronuncia en realidad, sin embargo, en la NG, en esta que está aquí abijito, la segunda Y es sí o sí se tiene que escuchar. Si me dan un segundo para hacer callar a la gente que es en mi casa, se los agradezco. Ya se cayeron. Sole, por favor. Bueno, yo ahora les voy a hablar del aspecto morfoconológico, lo que analizamos acerca de la lengua. Lo primero que pudimos notar cuando estábamos analizando la lengua es que es una lengua de aglutinación tipo 2, es aglutinante, porque la mayor parte de las palabras no... tienen sufijos y afijos, pero no tienen mayor variación, son siempre el mismo tipo de... siempre representan... ¿O no? Disculpe, voy a pasar más caos por aquí, sé. Bueno, por ejemplo, también... Tranquila. Sí, sí. Lo otro que pudimos observar es que los verbos no tienen tiempo gramatical, ni género, ni número. Por ejemplo, en el ejemplo que escribimos aquí, hay y tú, el agua... esta agua fría, se podría traducir así, así como palabra por palabra, no tiene... el verbo de cero estar no se usa, entonces, de partida, no hay ninguna variación, ninguna derivación del verbo para poder saber en qué tiempo gramatical está la oración. Pero para compensar eso, se utilizan palabras como adverbios y otro tipo de palabras auxiliares para expresar lo que no se puede con la derivación de las palabras. Por ejemplo, en el ejemplo de la izquierda, mereka belachartati, mereka belacharnanti, el adverbio que va al final, después del verbo, agrega el momento en el que está sucediendo la acción. Por ejemplo, en el primer ejemplo, ellos estudiaron temprano, ellos estudiaron después. Y sin el adverbio no se podría saber si la acción fue completada, está en desarrollo o si todavía no se lleva a cabo. Y también tienen otro tipo de palabras que son los auxiliares que por sí solo no tienen como una traducción exacta, pero ayudan a saber que la acción está completada o en desarrollo o si aún no no comienza. En el ejemplo 5 que aparece ahí, Adán Sudapergi, mi hermano mayor se fue, el Suda es una palabra auxiliar de verbo que implica que la acción que viene después de esta palabra es una acción que ya se ha completado. Y en el caso del ejemplo 18 que sale abajo, la palabra Suda, como dije, es acción completada y en cambio para expresar que aún no se ha completado la acción está la palabra VELUM. También había otra para mostrar cuál es la palabra, o sea, la acción en desarrollo, pero creo que no es necesario mostrar enfocarse tanto en eso. Y por esas razones creemos que la lengua es agitinante, porque la derivación de palabras se ocupa más que nada en los verbos y cada parte, cada verbo tiene como una raíz y a esa raíz le agregan otras palabras que son las que derivan en los verbos que se pueden pasar a decirlo. Las otras cosas que analizamos en el aspecto morfolingüístico es que es muy parecido al español. El orden de las palabras y de las oraciones es muy parecido al español. Por ejemplo, los adjetivos van después del sustantivo. También el genitivo no tiene una palabra que sea como un marcador de que diga como esto pertenece a esto, sino que se define por el orden de las palabras. ¿Siguiente? No, 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 todavía no. Lo siento. En el ejemplo por dos Namasaya Asis Namasaya nombre. Saya es el pronombre de primera persona singular y como pueden ver tampoco hay pronombres especiales para el posesivo ni para otro marcar tipo de cosas. Solamente se usa el pronombre así como yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Disculpen, hasta aquí cuando hablamos de, ustedes plantean que se parecía harto al español. ¿Podrían resumir para enganchar a sus compañeros compañeros que están escuchando? ¿Cuáles serían esos aspectos hasta el momento? ¿En los que se parece al español? Sí. Escritura y, más que nada en realidad escritura y fonética. Se parece mucho al español en su mayoría y es bastante fácil de aprender para un, cualquier persona en realidad de lengua español, portugués, de lengua romances, si no me equivoco. Tengo mala lengua. Y cuando aparece el ejemplo de Red House, mera, mera es el, es el, el sustantivo y el adjetivo, perdón, es el adjetivo y el sustantivo es ruma. Ruma, sí. Ruma, ya, bien. Ya, ya, continúen, por favor. Sole. Estás sin micrófono, Sole. Ahí está. Sole. ¿Qué fue? Disculpe, se me dio la conexión. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos. Dale, dale. ¿Qué había dicho el profe? Que justo se me dio la conexión. No, ahí contestó Tamara. No se preocupe. Ay. continúa. Aquí es así. Entonces, la única forma de marcar el, la, a qué pertenece algo en las oraciones, por ejemplo, esto es de esta persona, es por el orden de las palabras o usando el verbo puña, que significa como poseer algo. en el ejemplo, en el ejemplo, que aparece ahí abajo, sayapuña meyaini. Este escritorio es mío. En ese caso, el verbo puña, como dije, le remarca el hecho de que pertenece a alguien, pero aún más allá de eso, si no se usa ese verbo, la única forma de mostrar pertenencia de algo, es ordenar los, ordenar la oración, poniendo primero el objeto y luego a quién pertenece. También podemos notar que en el malayo se utilizan las preposiciones. Tiene tres tipos de preposiciones que son las de lugar, en qué lugar sucede algo, desde dónde o hasta dónde. Son más que nada como ese tipo de preposiciones, no tienen un número mayor, son muy acotadas. y se utilizan igual que en el español, también. Antes del, primero la preposición y luego el lugar o el destino que quiera representar. Ahora sí. bien, en el aspecto marfosintáctico el malayo tiene una estructura siguiendo el patrón sujeto-verbo-objeto, sin embargo, es bastante flexible y puede variar en lo que respecta esta estructura, puede variar mucho. si bien no posee un marcador como una conjugación o algo que marque un género gramatical, sí se utilizan palabras en femenino masculino, pero son palabras diferentes. Por ejemplo, pacar si puede significar novio o novia, pero putra y putra es hija e hija, siendo palabras diferentes, no un marcador de la I con la A, no marcan esa es la el género, y sí diferencia por rango de tallos. Uno de los aspectos relevantes, el Baja Baja de Indonesia tiene varios aspectos que no son, no mencionamos más antes, y la verdad no sabíamos dónde mencionarlo, pero que sí son importantes y son bastante interesantes, la verdad. Por ejemplo, tiene dos formas de negar según para lo que se utiliza. Por ejemplo, TITAC, se utiliza para verbos y adjetivos y BUTAC para cosas. Por ejemplo, anda vis a vis cara bajas a inglés, ¿puedes hablar inglés? TITAC, no, no puedo hablar inglés, solo con TITAC ya negué toda la oración, y ya estoy negando el verbo. Y el segundo ejemplo es con BUTAC, anda ahora en América, ¿eres americano? BUCAN, no, no soy americano, solo con BUCAN ya negué el hecho de que soy americano. Además, considera un nosotros inclusivo y exclusivo. Por ejemplo, si en un viaje a Indonesia un grupo de amigos se presentan frente a un nativo, dicen, KAMI DARI CHILI, que significa nosotros somos de Chile. Pero si se hacen amigos y deciden ir a comer, ellos dicen, ¿quítamos KAMI DARI CHILI? equivalente a la pregunta ¿comemos aquí? Donde incluyen también a la persona que conocieron o a la persona a la que se presentaron antes. Además, tiene tres procesos morfológicos importantes, que es el uso de afijos, que juegan un papel bastante relevante, al igual que en realidad que los otros dos, debido a que es la forma de identificar la función que la palabra cumple. Y en el caso de los verbos, el tiempo en el que este está conjugado, además de la voz y qué tipo de verbo es. Esto se cumple en la mayor parte de los casos, exceptuando el modo imperativo y algunos verbos intransitivos. Existe la composición que se utiliza para terminar... A ver, me perdí, lo siento. Es un proceso en realidad bastante complejo y que genera mucha confusión porque solamente depende del contexto para entender si la palabra o la palabra que se está utilizando o la expresión está funcionando como composición o como palabra separada. Por ejemplo, comarquecil es un cuarto pequeño, pero cuando se utiliza como frase o como frase compuesta es el cuarto de baño. Y esta diferencia, esa pequeña diferencia, se puede ver solamente mediante el contexto en el que se está conversando. Y el tercer caso es la reubligación. ¿Qué debemos distinguir entre reduplicación léxica en que la palabra solo ocurre en su forma replicada y la reduplicación morfológica en donde la palabra es derivada de una frase ya existente? Por ejemplo, cupu cupu que significa mariposa solo funciona como cupu cupu no como cupu solo. Cupu solo no existe en ninguna parte. En caso, por otro lado la reduplicación morfológica tiene el yalan yalan que es caminar veloz y ya que deriva solo de yalan que es caminar. Y además sirve para armar para formar su activo colectivo. Por ejemplo, para referirse o decir que hay muchos niños en un lugar se utiliza la expresión Anacanat para un grupo de niños. Y básicamente para concluir esta presentación decidimos ubicar todo en un cuadro resumen que es el mismo cuadro resumen que tenemos en el informe de hecho. Y que, bueno, lo mencionamos antes cuando el profesor hizo su... ¿Cuál es la palabra? Unas interrupciones. Bueno, el profesor habló entre medio y no recuerdo la palabra soporte, lo siento, su pregunta. ¿Interrupción? Interrupción creo que suena un poco más agresivo que lo que realmente quisiera decir. Pensé que hablaste de la introducción. No, cuando nos preguntó en qué se parecía esto al español. Claro. Ahí, que considero que interrupción es como meterse entre medio y... No, no dije interrupción, dije introducción. Ah, lo siento, lo entendí introducción, se cortó un poquito. Esta lengua es bastante fácil para aprender en realidad porque además de que es muy fácil de pronunciar, es fácil de escribir y no tiene muchas conjugaciones, de hecho el verbo por ejemplo no tiene pasado, no tiene futuro, se utiliza el verbo y la palabra de mañana, la palabra de ayer, palabras extras, no es como conjugaciones por ejemplo en el español que tenemos tres formas para, o sea, cincuenta mil formas para conjugar en tres modos diferentes o entonces en realidad es bastante fácil de aprender con la guía necesaria. Además de esto por curiosidad, en realidad para poder obtener un otro punto de vista consideré y de hecho lo busqué un curso online, un cursito online de Indonesia. Es fácil de seguir en realidad, fue muy entretenido, lo disfruté mucho, aún obviamente me falta y tengo que mejorar lo que es pronunciación porque un libro y un podcast no es suficiente para mejorar. Entonces tal vez las clases como presenciales tipo inglés o vía Zoom o sea, tipo las clases de japonés por ejemplo que tenemos con un profesor guía obviamente alguien que te pueda dar un feedback al fin y al cabo. Pero es bastante fácil en realidad armar oraciones, armar poder presentarse la pronunciación en realidad es bastante fácil de poder aprender y la verdad es que es muy entretenido también como muy personal. Creo que hasta ahora ha sido una muy buena experiencia, llevo dos semanas y eso. Por mi parte quería decir que igual la mayoría de los ejemplos y información que usamos en la presentación y en el informe lo tomamos de libros de gramática de malasio y indonesio y igual es súper simple de entender pero también muestra que tiene como muchas variantes entonces si bien uno aprende el estándar igual es como igual tiene sus complicaciones a pesar de que sea bastante parecido al español. Uno puede comunicarse allá pero claro toda la gente habla esta lengua como segunda lengua principalmente no son muchos hablantes de ella como nativos propiamente tal como primera lengua. Será entonces una especie gran lengua franca más o menos esa parte del mundo con la facilidad de la conversación. Sí, porque tiene millones de millones de hablantes y suma y suma y suma entonces algo ahí en la facilidad. Eso y que es lo que mencionaba antes de empezar de que para mí hubo un tiempo en que era más fácil encontrar traducciones de mangas por ejemplo o cuando era más pequeña sobre todo que el inglés no lo manejaba mucho o sea bueno no hablaba japonés no hablaba coreano no hablaba nada inglés no manejaba mucho y el español no había nada en español o había muy poco en español y yo no sabía buscar pero era más fácil encontrar las cosas en indonesio entonces era tanta es tanta la gente y era tanto el público que lo traducían primero a indonesio y de ahí sacaban el resto de idiomas se pasaba como por cuatro traducciones antes de llegar a ahora obviamente no lo leía en indonesio pero era más fácil poder obtenerlo en ese idioma en realidad excelente que bueno que interesante muchas gracias chiquillas que bueno que tomaron esta lengua algo habíamos visto ya y es una lengua re importante bueno Barack Obama habla indonesio también no sé cuál variante de todas hablará pero habla también indonesio por ejemplo por nombrar famosos bien Paula data freak del día data freak Paula y Paula Córdoba María Román chiquillas pónganle el broche de oro final a estas presentaciones a esta secuencia de presentaciones haremos lo posible profe no sé si broche de oro pero broche al menos tienes que dejar de compartir Tamara broche de oro ténganse fe bien junto con el kazajo son las lenguas menos comunes de este grupo de lengua se ve bien si se ve bien ok ok pongámoslo entonces adelante adelante bueno como señala el título con Paula nos dedicamos a investigar el Aino en realidad la motivación real fue porque estábamos viendo una serie en donde una de las protagonistas era una niña Aino entonces nos llamó la atención porque el Aino es una de las lenguas indígenas de Japón entonces como estábamos estudiando japonés nos pareció que era muy interesante tomar esa lengua como parte de la cultura japonesa bueno el Aino para hacer una introducción está en peligro de extinción lamentablemente de hecho se dice que quedan 15 hablantes latinos o sea nativos en todo el mundo lo cual es casi certero de que señala que se va a extinguir nada nada quedan 15 de hecho hay algunos investigadores que ya dicen que quedan tres personas y ya son ancianos entonces casi seguro que se va a extinguir esta lengua igual hay varios niños que saben Aino como segunda lengua pero ya se ha perdido bastante en sí de palabras de formas de expresar ideas en sí ¿será por la instrucción geográfica geopolíticamente hablando? sí o sea hay una hay una razón histórica bueno también hay una razón social que tiene que ver que en Japón se hace ¿cómo ya? los niños sufrían mucho bullying los niños Aino por hablar su propia lengua sí bueno actualmente el Aino se habla en Hokkaido solamente pero a principios del siglo pasado se hablaba también en Sahalin en Rusia en las islas Kuriles y en la parte sur de la península de Kamchatka toda esta parte de Rusia también había una distribución dentro de la isla principal de Japón especialmente en Tohoku pero después de la segunda guerra mundial expulsaron a todos los Aino y los relegaron a Hokkaido entonces la lengua se quedó ahí en sí todos los dialectos también empezaron a mezclarse para crear un Aino más como uniforme y bueno en Japón no se promocionó el Aino como parte de la cultura se discriminaban a los niños como decía Paula y se empezó a perder de a poco porque los niños no querían hablar Aino porque lo iban a molestar porque nadie más hablaba Aino etcétera etcétera entonces claro eso derivó en que ya queden muy pocos hablantes de esta lengua en sí la afiliación genética del del Aino ha tenido mucha discusión se dice que es una lengua aislada no se sabe realmente de dónde proviene así que el principal consenso es que es totalmente aislada no está relacionada genéticamente con otras lenguas pero también hay otra corriente que señala que el Aino es parte de las lenguas altaicas si es que consideramos que las lenguas coreánicas y japónicas son parte de las lenguas altaicas que también es otra discusión pero en sí el Aino tiene cosas que no tienen otras lenguas por ejemplo para la conjugación verbal se ocupa prefijación y toda la numeración del Aino es en base 20 lo cual no se comparte con ninguna otra lengua que esté cercana genéticamente por eso se dice que es aislada en cuanto a la escritura también hay harta discusión porque el Aino principalmente una lengua oral no existía una forma de escritura entonces para poder registrar el Aino en libros originalmente se empezó a escribir con el alfabeto latino y también en cirílico porque la principal investigación se hizo en Rusia después se empezó a escribir en japonés pero hoy en día se acepta como escritura oficial el katakana que viene del japonés pero se hacen leves modificaciones para incluir todos los sonidos del Aino bueno ahora pasando a lo que nos compete que es el aspecto en sí de investigación de la lengua bien morfofonológicamente el Aino es una lengua polisintética con mucha aglutinación y esto se ve principalmente en los fenómenos de composición y en la conjugación verbal porque para poder señalar la persona y para poder señalar el tiempo verbal además del aspecto todo se incluye dentro de la misma raíz verbal entonces por ejemplo aquí tenemos un verbo que es osma significa chocar y para decir toda buena frase y por ejemplo chocar el uno con el otro se ocupa u tom osma solamente eso y así con las distintas personas verbales se incluye como prefijo y con eso se señala todo todo lo que uno quiere decir en composición por ejemplo tenemos la palabra mosquito zancudo que se forma con etu nariz tane largo y kikir insecto literalmente un insecto de nariz larga pero hartas palabras se forman así y hacen pensar nos hicieron pensar a nosotras que el Ainu es una lengua en donde la aglutinación es muy importante también hay hay como un consenso en cuanto a los investigadores del Ainu en que sí si bien no se aprecia en todas las oraciones sí la aglutinación es parte muy importante de la lengua bueno desde el aspecto morfológico de la lengua podemos ver que cuando se trata de un adjetivo describiendo un sustantivo directamente se pone antes de este por ejemplo pirca chise significa casa hermosa sin embargo pirca es hermosa en la oración en la frase perdón y chise casa en cambio cuando se quiere hacer una oración propiamente tal se pone primero el sustantivo en este el sujeto perdón en este caso la casa y luego el complemento que sería pirca hermosa y quedaría la casa es hermosa pero en relación de orden disculpa eso es interesante porque muestra que esos mecanismos bien subyacentes en las lenguas acá está lexicalizado el orden gramatical indica un adjetivo valorativo versus un adjetivo descriptivo cuestión que en lenguas como la española quedan muchas veces ambiguo porque la regla no es precisa acá está la regla es precisa entonces te deja la indicación esto también cuando revisamos lo de la la genética de la lengua nos dimos cuenta que esto tiene en esto se parece al ruso porque el ruso tampoco tiene el verbo ser y se usa la misma la misma gramática para describir sustantivos se ocupa primero cuando se cuando se usa el cuando se quiere decir que algo es una característica se ocupa así como en la segunda oración dale Maru respecto al genitivo como que hay dos opciones de usar el genitivo en el año una es poner un sufijo que da este significado de pertenencia como en la primera oración tenemos nea ainu machichi que significa esa es la esposa del hombre y tenemos que iji en este caso es el sufijo que da el significado de pertenencia por otro lado tenemos la palabra cor que significa literalmente tener que en este ejemplo sería cor ekashi significaría su abuelo sin embargo Tamura decía una de las autores que usamos decía que dependiendo de cuál de las dos usar especialmente cuando se trataba de familiaridad con una persona indicaba cierto grado de como afecto por ejemplo si uno ocupaba cor significaba que uno tenía como como más afecto hacia esa persona en cambio se ocupaba el sufijo como que era más hablar del hecho más que de la de la relación y respecto a los universales si bien si bien en las lenguas posposicionales la mayor parte del tiempo el genitivo precede al sustantivo en este caso no podemos decir si lo cumple o no porque tenemos estas dos formas de usar el genitivo en el AINU y respecto al universal 5 si en este caso en las lenguas SOB decimos que no se cumple porque en el caso del AINU el adjetivo precede al sustantivo lo que iría en contra del universal claro pero universales legitiman acá tú tienes una excepción una excepción que está marcada por una función específica y respecto al tipo de implicación como había dicho anteriormente el AINU es una lengua posposicional por ejemplo en este ejemplo tenemos APAKARIAHUN que significa él entró por la puerta y en el AINU existen tanto adverbios como partículas para usar de posposiciones en el primer ejemplo tenemos él entró por la puerta donde CARI sería un adjetivo y en el segundo ejemplo TANCO TAN TAN tenemos que TAN es EN y sería una partícula y en este caso podemos ver que se cumple el universal 4 que dice que las lenguas SOB son posposicionales dale Mar bueno en cuanto al orden de palabras ya teníamos el spoiler de que es una lengua SOB y lo curioso del AINU es que es bastante rígido en cuanto a la posición verbal ¿por qué? porque solamente admite que después del verbo hayan partículas pero son partículas que señalan más bien si es que es una como la intención que tiene la frase en sí por ejemplo para remarcar una una oración se ocupa NA al final de una oración o por ejemplo para preguntar se ocupa la partícula YA pero siempre se va a mantener que el verbo va al final es como una regla clave del AINU entonces por ejemplo aquí hay una oración que es bastante larga pero que demuestra que va al final sí o sí el verbo entonces que en el centro del pueblo hay una casa tan grande como una isla otra cosa del AINU es que con respecto al Universal 7 se acepta que dentro de una conversación normal se cambie el orden típico SOB a OSB pero sí o sí el verbo tiene que ir al final es clave yo diría que una de las características más fuertes del AINU es esa y claro siempre se va a cumplir que el orden dominante es SOB solamente en una conversación para poder destacar algo que algo nuevo se puede cambiar el sujeto a segunda posición pero preferentemente va a ser SOB Y aquí tenemos el resumen de lo que investigamos sobre el AINU tenemos que respecto a la dilucidación sería una lengua polisintética en la relación del adjetivo con el sustantivo el adjetivo precede el sustantivo respecto al genitivo se admite en ambas posiciones dependiendo de el adjetivo el sentido que quiere expresar el hablante la implicación sería posposicional y el orden de palabras sería generalmente SOB y muy raramente OSB Eso muchas gracias La bibliografía por si le interesa recomendamos a Tamura que hizo la investigación más extensa de en cuanto a ahí ¿no? Bien bien alguien querría hacer alguna pregunta a propósito de la cercanía cultural y geográfica afectiva con el japonés sobre el trabajo que están haciendo sus compañeras hicieron plantearon es una síntesis que así para mí cuando yo veo cada trabajo de una lengua es como no sé es como ir a Marte o sea como mundos distintos dentro de un sistema solar son como viajes exploratorios si bien están los universales pero hay mucha información muchas cosas interesantes ¿alguien quisiera hacer algún comentario o pregunta para cerrar esta? Claro esto ha sido muy por encima porque en realidad la investigación es inmensa totalmente ¿sí? ¿no? ¿una pregunta chicos? ¿nadie quiere preguntar? bien bueno gracias muchas gracias muy interesante yo entiendo que es difícil evaluar estos trabajos en la medida que hay dos cuestiones importantes acá primero el hecho de que son presentaciones muy acotadas son y también están jugándosela cuando presentan un 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 trabajo de esta naturaleza ahí aparecí ven la presentación ¿cierto? que estoy proyectando acá ¿se ve? sí ya bien entonces para hacer tratar de ser lo más sintético posible sobre mi reflexión final de los trabajos o sea todos los trabajos están bien hechos están bien estructurados hay detalles que yo les puedo se los voy a a a a a a a a a eso pero son cuestiones variables no más de presentación por ejemplo del orden de la precisión del ejemplo de cierta seguridad y seguridad sobre algún aspecto u otro son tipo cuestiones que pasan así que tienen que ver con un poco con la preparación de ustedes o con la selección de información pero en términos generales los trabajos cumplen y por lo mismo quiero hacerles el puente inmediatamente con el tercer trabajo del curso, que como bien conversábamos esa semana atrás, la idea es poder terminar antes del receso todo lo que sea el trabajo y las presentaciones de tal manera que cuando volvamos en marzo a no ser a qué mundo vamos a volver tengamos, por lo menos nosotros hayamos cumplido y solo tengamos que resolver algún caso puntual, en eso habíamos quedado y por lo mismo este semestre que uno va mutando y va transformándose y lo importante es que sea flexible de acuerdo a los tiempos, a lo que sabemos al objetivo de aprendizaje este curso cumple con el objetivo de vincular la lingüística de traducción, por lo tanto en esta tercera unidad, que ya no son cuatro son tercera unidad, vamos a hacer el vínculo de lingüística de traducción el trabajo que ustedes han hecho ahora no es un trabajo que lo vayamos a botar a la basura nos lo vamos a desechar y como ya ahora viene otro y partamos de nuevo, o sea, eso es imposible hacerlo en esta circunstancia en que estamos viviendo y terminando el semestre por lo tanto, el trabajo final va a empezar desde este trabajo que ustedes han realizado o sea, el trabajo que ustedes han hecho es el soporte del nuevo trabajo y tiene que ver fundamentalmente con los beneficios que tiene la relación de lingüística y traducción que son tres beneficios bueno, hay muchos, pero yo los planteo como beneficios en relación a la preparación al desarrollo y el trabajo que ustedes tienen como traductores profesionales y gracias a la formación de lingüistas que también tienen en ese sentido este trabajo un poco con la idea del pensar fuera de la caja ¿han escuchado esa expresión? como 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 un calco gringo pensar out of the box tal como fuera de la caja ¿han escuchado eso, cierto? ¿o no? ¿alguien no lo ha escuchado alguna vez? sí es una expresión súper común para para declarar que lo que lo que vamos a hacer es no estar supeditados estrictamente a ciertas reglas ya es decir vamos a hablar en este trabajo de lingüística traducción y lenguas vamos a hablar de una manera ordenada sistemática de acuerdo a la información que yo les voy a plantear teóricamente como marco teórico biográfico y yo les voy a plantear en esta clase bueno, en esta clase muy poco pero en la siguiente mucho más la próxima clase va a estar estrictamente dedicada a hablar de cómo vamos a enlazar estos tres componentes ya no se asusten porque va a parecer como que es más bla bla que el que voy a dar yo explicando conectando estos elementos más que el trabajo específico que ustedes van a hacer que está bien ordenado les di varias vueltas a cómo plantearlo de una manera que fuera bien ejecutivo para que ustedes lo pudieran trabajar les sirviera aprendieran y pudieran hacer el vínculo vincular cosas desde fuera de la caja implica que ustedes tienen que hacer ciertas asociaciones hay un trabajo divergente divergente quiere decir que ustedes van a tomar tres ideas fundamentales de cada uno de estos aspectos y los van a mezclar los van a relacionar y plantear de una idea que va a ser personal va a ser propia de ustedes por eso el trabajo va a seguir siendo con las mismas parejas que han desarrollado hasta aquí el segundo el segundo el segundo digamos el mini proyecto porque la idea es poder conectar generar y conectar nuevas cosas los temas que van a salir acá en lingüística vamos a hablar del árbol genealógico de nuevo de los tipos de lengua en traducción vamos a hablar un poco del rol de la traducción cuál es la competencia o nivel o el proficiency level que hablan para ser traductor qué relación tiene esto con la traducción automática cómo nos pega y en términos de lengua vamos a hablar de algo que es súper habitual y que expande cada día de todos nosotros que trabajamos con lingüística es el gran desafío de aprender lenguas y de enseñar lenguas o de enseñarse a uno mismo lenguas la redundancia con aprendizaje y de ciertas estrategias que uno puede tomar echar mano existen un montón de estrategias conocidas todos nosotros hemos experimentado estrategias malas regulares y mejorcitas para aprender lenguas y todas están basadas en la experiencia y sobre todo en el bagaje cognitivo que cada uno tiene por lo tanto ya con esto que les estoy diciendo ustedes podrán empezar a imaginarse o empezar a pensar de qué diablo está hablando este profesor cómo vamos a tomar los tipos de lengua para conectarlos con la traducción y la enseñanza de lengua es bien familiar lo que vamos a hacer en sentido de que tiene mucha conexión cada una de las cosas y la lingüística y la traducción han estado desde el día uno o desde el día cero antes de preocupándose y conectando estos tipos de relaciones la primera gran consideración beneficiosa para un lingüista traductor es que saber más de una lengua mantiene el cerebro sano complejo activo dinámico tanto así que hoy día muchas de las terapias ocupacionales para el adulto mayor tiene que ver con que aprenda una segunda lengua como mantener el cerebro ejercitado es por eso que si ustedes hoy día hacen el ejercicio no importa el número de lenguas que aprendan pero si el nivel de trabajo con una lengua de profundidad de análisis de reflexión de metacognición con respecto a la lengua eso va a generar hasta el día de hoy ciertas conexiones cerebrales que les van a permitir hasta no sé hasta cuando lleguen en su vida llegar lúcidos cerebralmente no solo pensando en la cantidad de recuerdos semánticamente que ustedes ya tienen incorporados hay cosas que se acuerdan para siempre en su vida y otras cosas que pasan 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 sobre todo en la vida adulta cuando hay muchas circunstancias de trabajo del día a día que uno deja pasar no más se olvida pero elementos significativos sí y las lenguas son ese elemento ya quiero mostrarles a propósito de eso un video que habla sobre estos beneficios de la lengua ya es muy cortito ¿Hablas espanyol? ¿Pález-vous francais? ¿Ni huéis shuo zhongone? ¿Pález-me? If you answered sí we or huéis and you're watching this in English chances are you belong to the world's bilingual and multilingual majority and besides having an easier time traveling or watching movies without subtitles knowing two or more languages means that your brain may actually look and work differently than those of your monolingual friends so what does it really mean to know a language language ability is typically measured in two active parts speaking and writing and two passive parts listening and reading while a balanced bilingual has near equal abilities across the board in two languages most bilinguals around the world know and use their languages in varying proportions and depending on their situation and how they acquired each language they can be classified into three general types for example let's take Gabriela whose family immigrates to the US from Peru when she's two years old as a compound bilingual Gabriela develops two linguistic codes simultaneously with a single set of concepts learning both English and Spanish as she begins to process the world around her her teenage brother on the other hand might be a coordinate bilingual working with two sets of concepts learning English in school while continuing to speak Spanish at home and with friends and with friends Gabriela's parents are likely to be subordinate bilinguals who learn a secondary language by filtering it through their primary language because all types of bilingual people can become fully proficient in a language regardless of accent or pronunciation the difference may not be apparent to a casual observer but recent advances in brain imaging technology have given neurolinguists a glimpse into how specific aspects of language learning affect the bilingual brain It's well known that the brain's left hemisphere is more dominant in analytical and logical processes while the right hemisphere is more active in emotional and social ones though this is a matter of degree not an absolute split The fact that language involves both types of functions while lateralization develops gradually with age has led to the critical period hypothesis According to this theory children learn languages more easily because the plasticity of their developing brains lets them use both hemispheres in language acquisition while in most adults language is lateralized to one hemisphere usually the left If this is true learning a language in childhood may give you a more holistic grasp of its social and emotional contexts Conversely recent research showed that people who learned a second language in adulthood exhibit less emotional bias and a more rational approach when confronting problems in the second language than in their native one But regardless of when you acquire additional languages being multilingual gives your brain some remarkable advantages Some of these are even visible such as higher density of the gray matter that contains most of your brain's neurons and synapses and more activity in certain regions when engaging a second language The heightened workout a bilingual brain receives throughout its life can also help delay the onset of diseases like Alzheimer's and dementia by as much as five years The idea of major cognitive benefits to bilingualism may seem intuitive now but it would have surprised earlier experts Before the 1960s bilingualism was considered a handicap that slowed a child's development by forcing them to spend too much energy distinguishing between languages a view based largely on flawed studies and while a more recent study did show that reaction times and errors increase for some bilingual students in cross language tests it also showed that the effort and attention needed to switch between languages triggered more activity in and potentially strengthened the dorsolateral prefrontal cortex this is the part of the brain that plays a large role in executive function problem solving switching between tasks and focusing while filtering out irrelevant information so while bilingualism may not necessarily make you smarter it does make your brain more healthy complex and actively engaged and even if you didn't have the good fortune of learning a second language as a child it's never too late to do yourself a favor and make the linguistic leap from hello to hola bonjour or ni haus because when it comes to our brains a little exercise can go a long way Bien, eso era lo que les quería mostrar para introducir esto que estamos viendo que tiene que ver con las consideraciones beneficiosas Ya, eh se van dando cuenta un poco de que se trata esta parte del este primer gran gran consideración y que podría tener eh que podría tener que relación podría tener con lo que nosotros estamos haciendo y viendo eh plot twist dice María Román la misma parte del cerebro que se desarrolla con las matemáticas claro así es por lo tanto de hecho hay varios mitos sobre y yo creo lo que he visto en mi experiencia y todo esto con los años que hay hartos mitos y varias eh varios problemas eh conceptuales sobre y malas experiencias sobre el aprendizaje de matemáticas versus el aprendizaje del lenguaje como si fueran dos áreas completamente distintas y si ustedes piensan de una manera bien concreta cuando ustedes realizan procedimiento lingüístico realizan un procesamiento matemático o informático eh el cerebro humano realiza un proceso informático tan tan potente que inmanentemente la matemática está presente ahí nuestro trabajo va a tener que ver con explicar una parte del trabajo que vamos a realizar es explicar o hipotetizar cómo ustedes aprenderían esta lengua que han seleccionado cada uno de ustedes va a ser una reflexión ya esto le estoy ya como se acaba la clase le estoy solamente dando cierto antecedente cómo vamos a explicar de qué se trata el procesamiento de la información o sea en otras palabras cómo nosotros aprendemos a desarrollar nuestra lengua ya eh cómo la aprendemos eh y en particular esta lengua en particular esta lengua seleccionada que ustedes eh le pusieron cariño en estudiar y se motivaron en hacerlo eh otra otro elemento que vamos a ver ya durante la próxima clase es la segunda consecuencia beneficiosa que se es esta eh hipótesis sobre una especie de gen del lenguaje o sea como que hay ciertas personas que tienen eh el don de aprender la lengua más que en otros que tienen ciertas estrategias que no las comparten con nadie y se hacen especies de multilingües y políglotas es el multilingüismo también algo que está a la mano para nosotros es esa lengua eh extranjera que nunca hemos estudiado que hoy día que hoy día vimos revisamos en el curso eh es posible de de aprenderla desde el punto de vista de la capacidad que nosotros podríamos tener eh inmanente ¿no? para aprenderla este es el segundo aspecto que vamos a considerar durante el trabajo la próxima semana en las dos clases que tenemos vamos a dedicarnos a avanzar en el en el en la en el proyecto 13 la nota 3 que es insisto repito tomar lo lo que ya trabajamos en el segundo en este proyecto del análisis lingüístico de las lenguas seleccionadas y vamos a llevarlo a un segundo nivel que es preguntarnos cómo nosotros podríamos aprender esta lengua qué estrategia podríamos utilizar y luego les voy a explicar en la próxima clase qué relación va a tener eso con la traducción ya ¿alguna pregunta hasta acá? ¿un comentario? ¿sí Daniel? Sí que más que preguntas es como un comentario con esto último que vale hay como una tabla que como que estima cuánto te tardarías en aprender otra lengua dependiendo de la cercanía que tiene con tu lengua materna Sí hay ciertas especificaciones por eso se le puede echar mano harto y eso es lo que es parte del desafío que yo les voy a plantear en esto ustedes van a ir viendo a partir de cada una de sus lenguas estimar tiempos estrategias más más oportunas y en eso nos vamos a basar en biografía que ellos que ustedes tienen algunos bueno les muestro acá este libro que ustedes lo tienen dentro de de su repertorio Hablanguage Works lo tienen ahí ya y hay otro que se los voy a introducir los voy a dejar en la bibliografía que es este otro que habla sobre el fenómeno del bilingüismo multilingüismo aprendizaje segundas lenguas vamos a trabajar básicamente con esos dos libros más otro algo más chiquitito y entonces va a ser una parte yo quiero también que sea un trabajo final entretenido que les sirva para reflexionar que les tome el tiempo acotado que tenemos y que lo hagan bien por eso mismo que la próxima clase nos vamos a dedicar la próxima semana a esto ya el lunes les voy a hablar cómo vamos a hacer las presentaciones y todo aquello eso quedamos hasta acá gracias a todos por su asistencia los que no vinieron seguramente van a ojalá que den una mirada aconsejenles que den una mirada a esta parte final para que se pongan en sintonía que estén muy bien profesor sí entonces la fecha de esto para cuándo sería más o menos tenemos que cambiarlo para el próximo lunes la entrega porque habíamos dicho buena pregunta habíamos dicho el próximo viernes te acuerdas que habíamos dicho viernes 15 sí entonces no 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 lo hacemos lo dejamos para la otra semana que tenemos la tercera semana y final ok gracias ya Catalina que estén muy bien nos vemos chau chau chau